¡Hola! Bienvenidos a mi videoblog. Veréis, voy a hacer otro vídeo de mi rutina diaria porque me lo habéis pedido muchos, pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Mis hermanas me han retado a que haga todo el videoblog cantando. ¡Sí! ¡Cantando! Por la Semana Nacional del Canto. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué debería hacerme en el pelo? Pero lo primero es lo primero. ¿Qué me pongo? Para salir a la cancha. O al escenario. O ropa formal. O atlética. ¡Sí! Creo que me pondré esto para estar más cómoda y practicar el deporte que amo. Después me lavo la cara. Me pongo un poquito de colorete. Así. Y un poco de rímel. Así. Me voy a la pista de patinaje sobre hielo. Hoy me toca patinaje y me gusta mucho. Esto de cantar todo el rato no es fácil. ¡Eh! Un momento. Tengo una idea. Cuando conduzco suelo cantar... canciones. O sea, de verdad. Así que esta es la canción que he compuesto con Teresa. ¡Vamos allá! Esta es mi parte favorita del día. Y no quiero cantar, solo escuchar. Quiero sentarme y escuchar el sonido del mar, los pájaros y... ¡Y ya hemos vuelto! Esta ha sido mi rutina diaria musical. Espero que estéis donde estéis, estéis cantando, porque a mí siempre me alegra un poco más el día cuando lo hago. Y no olvidéis que una actitud positiva siempre lo cambia todo, ¿vale? Nunca me cansaré de decirlo, es importante recordarlo. Y si os ha gustado este videoblog, mirad mi canal, descubrid cosas nuevas, suscribíos y... ¡Paz!